Buenas tardes, soy Jennifer Aragon dándoles el boletín de esta semana. Primeramente, queríamos avisarles que hay unas formas que usted puede llenar por si no quiere que su hijo participe en los exámenes estatales. Tienen la opción de hacerlo o si no quiere participar, está bien. Ahí está la forma en inglés y en español que usted puede llenar. Lo siguiente es Día del Niño. Puede celebrarlo sábado primero de mayo a las 10.15 en la librería de Beaverton. Van a tener juegos, canciones que pueden cantar juntos y leer juntos por medio de Zoom. Entonces, si usted quiere participar, ahí tienen el folleto con más información. Lo siguiente es un programa de otra vez la librería para los niños de 4 a 5 años. Ellos van a tener diferentes temas que usted puede participar con su hijo. Es todo por medio de Zoom. Hay diferentes tópicos como jugar juntos, seamos amigos, leer y escribir, cómo disfrutar las matemáticas. Son para todos los niños que van a empezar el kinder. Y eso es todo para esta semana. Si usted tiene cualquier pregunta o algo le preocupe, puede llamar a la oficina y hablar con señorita Evelyn. El número de la oficina es 503-356-2080. Que tenga un feliz fin de semana. Adiós.